Vamos a continuar con la música jóvenes La histeria colectiva va a llegar a su clímax en este espacio de música Eso es lo bueno, eso es lo bueno de esta noche Quiero decirles que el evento de hoy termina un poquito tarde Ya que el día de mañana, pues es día de las madrecitas, 10 de mayo Y muchas escuelas, muchas escuelas no van a tener clases Muchos chavos van a ser puente Mucha gente el día de mañana va a estar hasta atrás también Pero la alegría de esta noche presente Y voy a pedirles los gritos de la gente de este lugar Permítame un segundo Esto lo vamos a hacer en estos momentos Acabamos de soltar la grabación Al llegar a cero, por favor, los gritos de ustedes Ya que estamos juntando todos los, pues los ambientes de todos los lugares Y queremos que también Salón Ibori Esté presente dentro, dentro de los mejores escándalos Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Iniciamos, Winners En el principio Ocho y medio y hacia arriba Now they're trying to forbid, but they can't stop Winners For whatever Backward never Meaning The judgment day WMEX 1510 You ain't heard nothing yet Voyager Polipo podía EsISE Polipo podía Polipo ponpan Polipo puedo Coしま Polipo走了 Parapro Polipo 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 Poss handle T ACCOR ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal